Bodegas Fernando Castro Bodegas familiares desde 1850 Bodegas Fernando Bodegas Fernando Bueno pues les damos la bienvenida esta semana en donde el perfil Valdepeñero lo protagoniza un joven Valdepeñero precisamente bueno pues dedicado en la actualidad al mundo de la restauración y por eso nos hemos venido a Querida Patro y aquí junto a mí se encuentra Álvaro Romero Ruiz con el cual vamos a hablar pues de su dilatada etapa profesional en este ámbito y como es natural también repasar un poco pues antes de irse a trabajar fuera pues sus estudios y en definitivo un poco el aspecto personal y familiar así que Álvaro Romero Ruiz pues gracias por querer compartir con nosotros estos perfiles Valdepeñero en este caso podemos hablar de un perfil joven de un vino joven de Valdepeñas y gracias por acogernos aquí en tu casa Gracias a ti, gracias a ti por venir e invitarte a que vengas cuando quieras aquí al querida Patro Bueno pues entonces Álvaro nace en Valdepeñas Eso es Álvaro nace en que año? En el 88 En 1988 Y entonces por donde estabais la familia? Pues estábamos en el pasaje María Auxiliadora Vivíamos allí los cuatro hermanos, mis padres y mi abuela, la patro La patro La patro Y por ahí estuvimos aunque luego nos fuimos aquí a la zona de la calle Caldereros Sí Y de los cuatro hermanos que lugar ocupas? Soy el tercero El tercero De la segunda orna, como dice mi madre Claro, dos y dos, ¿no? Eso es Bueno y entonces los recuerdos que tienes, a qué colegio fuiste Álvaro por cercanía quizás a las ancianas o no? No, fui a Lorenzo Medina, colegio público Mis padres creían en los colegios públicos Y quién andaba por allí de director y eso? Porque tampoco hace tantos años Pues estaba don José Antonio Don José Antonio Y recuerdo a doña Celia, mi profesora, que me enseñó a hacer punto de cruz Y a bailar manchegas A doña Margarita, que todavía la sigo viendo por las calles y me saluda y se alegra mucho de verme Y bueno, don Francisco y sus capones ¿Te llaman alguno? Alguno, alguno ¿Y cuánto tiempo permaneces allí en el colegio de Bataneros? Pues hasta sexto de primaria y de allí directamente al Bernardo de Valbuena ¿Y das el paso a Bernardo de Valbuena por algún motivo en concreto? ¿Eliges Bernardo de Valbuena? Pues porque estaba allí mi hermano mayor, mi hermano segundo que diga Y bueno, me gustaba Bernardo de Valbuena, me gustaba Además había varios profesores que conocían a mis padres Y dije, bueno, pues que luego al final eso no me gustó nada Pero bien, 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 me gustaba ¿Y qué, el cambio fue muy, notaste mucha diferencia del colegio al instituto? A ver, yo es que en el colegio lo pasé un poco mal Sufrí bastante en el colegio ¿Por qué? Bullying, bastante Mucho, incluso llegar a no ir a clase por culpa de algún profesor y algún alumno Ya Por miedo ¿De tu edad? Por miedo, sí, sí, por miedo Y bueno, en el instituto se difuminaba todo un poco más Ya, era como más amplio el espectro Eso es Y entonces pasabas un poco más reprecibido Eso es, eso es Además de que tuve el apoyo Fue un cambio radical Sí, además de que tuve el apoyo de varios profesores Que entendían que era una persona especial Y que, bueno, pues me ayudaban mucho Ya, entonces del colegio, por esa circunstancia puntual No guardas buenos recuerdos No, la verdad Aunque sea en general sí, pero especialmente por eso no Y luego del instituto fue totalmente lo contrario Eso es, eso es Aunque también, aunque también sufrí bastante Pero por suerte tenía a mi hermana pequeña Que me apoyó muchísimo Con ella me llevo dos años Y entre ella y sus amigas me defendían Te hacían allí una pequeña coraza Sí, eso es Y entonces allí, Álvaro, ¿cuánto tiempo estás? Pues hasta bachillerato incluso Yo soy de la primera promoción de bachillerato de artes De Valdepeñas Yo quería hacer bachillerato de artes en Ciudad Real Pero mis padres decían que no, que con 18 años no me O sea, no me iba a ir a Ciudad Real Las cosas como son Era muy joven Y justamente el año siguiente Se oía, se decía Que iba a haber bachillerato de artes en Valdepeñas Ya Y entonces ese año de primer bachillerato Yo hice bachillerato de Ciencias Sociales Empecé Y al escuchar eso Dije Este no es mi camino Voy a dejar este año en dique seco Y empezar el año que viene con fuerza el bachillerato de artes Que era lo que a mí me impulsaba Era lo que yo quería Y lo logras hacer Sí, sí, sí Además que muy bien Hice primero y segundo bachillerato A pesar de muchas cosas que ocurrieron en el bachillerato Porque como éramos la primera promoción Pagábamos el pato de ser los primeros Sí, la novatá La novatá Dábamos clases en la iglesia En la cafetería la habilitaron para nosotros Ya Yo recuerdo dibujar con abrigo puesto Del frío que hacía Del frío vacía O sea, imagínate Y éramos además los apartados Los raros Los distintos Imaginados, no No No, nunca me he sentido imaginado Distintos Los distintos Además de que decorábamos el instituto Es decir, creábamos cosas Para Que creo que todavía habrá objetos por allí nuestros Para decorar el instituto ¿Y estabas en muchos Álvaro? Pues estaba Empezamos unos cuantos Empezamos bastantes Pero lo terminamos menos Menos Sí Pero recuerdo esos años muy felices Muy felices Sí, porque de alguna manera estabas haciendo lo que a ti te gustaba Sí Y estaba dentro de un grupo Que nos entendíamos entre todos Y nos apoyábamos Éramos como una piña Y eso que había gente de edades muy dispares O sea, porque había gente un poco más mayor Con gente muy joven Y muy bien Muy bien ¿Y qué tiempo te llevó? Dos años Dos años Sí, sí, yo lo hice en dos años Dos años Además recuerdo que justamente en el segundo bachillerato fue cuando empecé a trabajar Yo quería un ordenador Un ordenador muy bueno Y mis padres me dijeron que me comprar un ordenador Pero un ordenador básico Claro Y dije, pues si no me lo compráis vosotros Pues me lo voy a comprar yo Y entonces ahí fue donde empecé a trabajar el primer año Con 18 años En el Gustav Puff Allí con Ana Y compaginaba estudios O sea, bachillerato Con poner copas Y bueno Y te compraste el ordenador Y me compré un ordenador El mejor Y en aquel tiempo en el instituto ¿Recuerdas Álvaro quien estaba de director o directora? No me acuerdo No te acuerdas Don Bernabé No sé, es que no me acuerdo No te acuerdas Bueno, entonces Pasamos página Ya Bueno, pues Coges y terminas tu Diríamos formación en Valdepeñas, ¿no? Sí ¿Y dónde la continúas? Me voy a Ciudad Real Allí a la Escuela de Arte de Antonio López No, perdón A Pedro Almodóvar Pedro Almodóvar Allí en la plaza de la provincia Y allí empiezo diseño de interiores Que era algo que me gustaba mucho Y bueno Allí estuve muy feliz Con un profesor además Que era de Valdepeñas Martín Peñasco Isaías Isaías Eso es Isaías Que era el jefe de toda esa parafernalia de diseño Y... Sí, que él también se dedicaba de alguna manera a eso Sí, sí, sí Y muy bien Muy bien, la verdad Me gustó mucho la experiencia de ir a Ciudad Real De allí guardo mis mejores amigas O sea, actualmente son mis mejores amigas Que son las de la Universidad Bueno, las de la Escuela de Arte Y... Una etapa buena Esa fue una etapa distinta a lo que habías vivido anteriormente Muy buena Muy buena Muy buena ¿Y qué tiempo te llevó? Pues estuve... ¿O cuánto dura? Pues tres años Tres años Tres años Dos años más el proyecto, tres años ¿Ibas y venías con frecuencia? Claro, porque yo trabajaba Claro Yo trabajaba los fines de semana Entonces, claro, tenía que ir y venir constantemente para venir a trabajar Festivos, sábados, viernes, de todo Ibas y venías hasta que concluyes esa etapa Sí Luego también estuviste, me parece, por Tomelloso En Tomelloso De allí termino... Eso fue después de Ciudad Real Sí, eso es Termino el diseño de producto Entonces en diseño de interiores Y me faltaba Me faltaba algo Yo sabía que tenía que seguir estudiando Porque todavía era muy joven además Y tenía que seguir estudiando en el mundo del diseño Y empecé con el diseño de producto Con la carrera Con los estudios superiores de diseño de producto En Tomelloso, en la escuela de arte Antonio López Y... También otra buena etapa Muy buena etapa Distinta Porque eso no deja de ser un pueblo igual que Valdepeñas Y aunque yo iba y venía también Porque seguía trabajando Todos los fines de semana Fueron cuatro años En Tomelloso, Álvaro, cuatro años Cuatro años Cuatro años O sea, ya iba creciendo la edad Claro, claro, claro Y a todo esto también te cambié de trabajo Del Gustav Pasé a la Alacena Oretana Con... Ahí estuve con Rafa Que él no creía en mí Él decía que... Que yo era un chico de copas Que, bueno, que iba a confiar lo justo Y al final... Pero bueno, te dio por lo menos... Me dio la oportunidad Oportunidad Al final... Me dio la oportunidad Y fue ahí donde me picó el gusanillo del mundo del vino Porque yo hasta ese momento... No te habías interesado No, 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 yo... Ni siquiera copas Yo bebía... Vendía alcohol Pero no me gustaba beberlo Ya... Porque había visto demasias cosas Sí... Y a lo mejor te apetecía más alguna cerveza o algo No, 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 no bebía alcohol No bebías No bebía alcohol Nada, nunca Ya, ya, ya Nunca he sido bastante astemio Y allí fue donde empecé a conocer otro vino Porque lo que conocí aquí no me hacía mucha gracia Era como que... Es que... No... Y empecé a ver que hay un mundo maravilloso fuera Más allá de los territorios de la zona De Valdepeñas Y de La Mancha Yo recuerdo allí que vendía vinos de Montes de Toledo De... Te refieres a la Alacena De la Alacena De Alemania, de la Alsacia Vinos franceses Que para ti eran desconocidos totalmente Totalmente Bueno, para mí y para la mayoría De la mayoría de la gente Y para la mayoría de la gente mundana que hay por aquí Es decir, la mayoría La mayoría Y fue una cosa maravillosa porque yo aprendí mucho de la gente Y aprendí a quitar esta coraza que yo tenía Y a soltarme Y en ese momento fue cuando me solté En la Alacena Letana Porque yo en el Gustav todavía seguía siendo un poco más... Más tímido Ya Y en la Alacena o me soltaba o... O me volaban ¿Y con cuántos años estás hablando? Pues tenía 21, creo que tenía Ya 21, por ahí más o menos Y dijiste este momento Es mi momento Yo recuerdo que... Claro, yo en mi casa siempre me he comportado muy serio Siempre he sido una persona muy... Callada Muy callada Sí, sí, bastante, bastante, bastante Y claro, allí era la fiesta Era una locura la Alacena Letana Era maravilloso Y recuerdo que decían a mis padres Le decían Oye, qué gracioso es tu hijo Qué bien nos lo hemos pasado Y decía a mi padre Y decía a mi padre Y decía a mi padre Pero estamos hablando de la misma persona De Álvaro Y muy bien, muy bien La Alacena Letana me soltó Me soltó Y fue imparable ya Ya fue imparable Y cambiaste la personalidad Total Quizás Total Total El genio Sí, total Total Fue como que me... ¿Una liberación o qué? Total, total Total O sea, la frase Me río de janeiro O sea, total Me daba igual todo Ya, ya, ya Me lo pasaba muy bien Trabajando Y la gente disfrutaba conmigo ¿Y has analizado por qué? Porque fue un momento Que tú consideraste O aquí Tomo este camino O estoy perdido Era... Era... Sí, era O soy así Es que soy así Es que era mi forma de ser Ya está Y decidí que esa forma de ser Ocupara todo el día de mi vida Y no solamente una parte Sí, que salió a flote Salió florecido, diríamos Esa forma de ser Que tenías tú ahí Un poco oculta Sí, sí, sí Bueno, oculta tampoco Porque yo me comportaba Con mis amigos así Ya Yo era una persona muy abierta Pero luego, sin embargo, no Pero luego Puertas para adentro Con mi familia Con gente más cercana Me comportaba de otra forma Ya, ya, ya Y empecé a liberarme A ser yo Y... Y a partir de ahí Fuiste más feliz Que habías sido antes Sí Mucho, mucho más De repente me convertí En lo que soy En Álvaro Eso es Un poco Porque luego me cambió totalmente Es decir, esto Esto es así Somos cambiantes La vida nos cambia Una etapa buena Es esa En donde Antes de hacer Un breve paréntesis ¿Cuánto tiempo Permaneces en la Desaparecida A la cena oretana? Pues estuve cinco años Cinco años No son pocos Cinco años Y... Muy feliz Muy feliz Tengo que decirlo Yo Estuve muy bien Pasaron por allí Un montón de personas Mucha gente Muchos clientes Todo el mundo A día de hoy Lo recuerda Recuerda ese lugar Con cariño Y a ti también Y a mí Y a mí por ende Por supuesto Es más Querida patro Este local No habría sido posible Si no es por ese momento Ya Es decir La idea que hay es Si es de Álvaro No tiene que ser malo Ya Ya Los que te conocen De aquella época Eso es Bueno ¿Por qué Álvaro Das ese vuelco Radical a tu vida Con veintitantos años Y te vas a Inglaterra Oxford A trabajar Fíjate Que cosa más distinta En ese gran descubrimiento Que habías hecho De los vinos En tu ambiente Que te movías ahí Tan extraordinario Y tan jovial Y te vas a la administración De un hospital Lo más aburrido del mundo ¿Y cómo decís eso? Porque una clienta Me dijo Estaba allí Yo estaba Estaba a punto De terminar la carrera Diseño de producto Y una clienta Me dijo Que vivía en Inglaterra Le dije Ay me encantaría Poder irme a vivir A Inglaterra Un tiempo Y me dijo Vente Y le dije No me lo diga dos veces Que me voy a ir Y me dijo Vente Y dije Venga Y así fue Me fui Terminé mi carrera En el momento Que tuve el aprobado En la mano Me fui Me fui a Inglaterra A un pueblecito Perdido De la mano de Dios A Milton Keynes Estuve un mes perdido Un mes que no sabía Lo que iba a hacer Porque me iba a ir A trabajar a Ikea Pero al final No pudo ser ¿Y te defendía Ves con el idioma? Más o menos Más o menos Más o menos También le echaba Mucha cara ¿Sabes? Y Y entonces estaba yo Y me fui a Oxford A visitar Oxford Y me fui al supermercado Y en un supermercado Estaba yo comprando No sé Unas chocolatinas Algo de eso Y había un señor Que se ve que tenía un poco de prisa Y me dijo ¿Puedo pasar? Y yo digo Sí, sí, por supuesto Pase adelante Y me miró y me dice Uy ¿De dónde eres tú? Porque con ese acento No eres de por aquí Digo Pues soy español Y dice ¿Y qué haces por aquí? Digo Pues buscar trabajo Que no tengo Me dice ¿Quieres empezar a trabajar mañana? Digo ¿Cómo es esto? Dice Sí, sí Mañana Soy el director Del hospital general de Oxford ¿Te quieres venir? A la administración ¿Sabes ordenadores? Y dije Sí, sí, sí Y así empezó Y me metí allí En el hospital En la administración Haciendo papeleos Y hablando por teléfono Con pacientes Y en apenas un año Estuve un año solamente Al mes de estar allí El director vio que Yo tenía potencial Vio que yo hacía más Que ningún otro Porque eso eran una serie de papeles Que tenía que hacer Y me pidió que diera una charla Al resto de compañeros Que llevaban allí años De cómo es posible Que mientras que ellos hacían Diez papeles de estos Yo hacía ochenta Y no era por Era una serie de comandos Yo sabía de ordenadores Entonces claro Lo hacía más rápido Entonces Así empezó Empecé a subir En la administración pública Inglesa Me hice encargado De un área de administración Del hospital Con seis ingleses A mi cargo Y En ese momento Me vi un poco abrumado Y Decidí ¿Abrumado por el trabajo? No abrumado Por la responsabilidad Ya Porque yo dije Que adquiriste mucha responsabilidad Sí Sí Síndrome del impostor Yo dije Yo no valgo para esto No sé qué hago aquí Y Hablé con el director Del hospital Y me Le dije Mira lo siento mucho Pero me voy No No sé si valgo o no Pero yo no aguanto No puedo estar aquí Porque siento que no valgo Para este Para este Bueno Valer si valía Lo que pasa no te gustaba Sí Eso es ¿No? Eso es Pues Demostraste que valías Lo pasas no a tu mundo Eso es Claro Y permaneces Un año Un año Y regresas a España Y regreso a España Aquí a trabajar Bueno y que te dijo el director Se quedaría un poco descolocado Pues sí Pues sí Porque él quería que yo Porque ya que aquello Lo habrías puesto a flote Claro Quería que yo me quedara más O sea, él vio que Joder Que había cambiado Mucho O sea, esto imagínate Un hospital de Inglaterra De la administración pública Y que había cambiado Todos los registros De la administración En apenas un año Ya Y que veía que había potencial en mí Pero yo Se lo agradecí mucho Que estabas a lo mejor Un poquito solo Pienso yo Sí, mucho Muy solo Mucho Sí, ganaba dinero Porque ganaba mucho dinero Pero luego No era tu trabajo No era mi trabajo Tú no habías estudiado para eso No Tus trabajos anteriores Habían sido totalmente distintos Y entonces decidiste regresar Decido regresar Como es una buena experiencia Sí, no, total, total Y esa etapa de mi vida Me hizo valer Me hizo dar cuenta De lo que soy capaz de hacer Ya Es decir, igual que la nacionaletana Fue para mí El aprendizaje de Abrirme a la gente La experiencia de Inglaterra Fue el aprendizaje De que puedo hacer lo que quiera Cuando quiera y como quiera Que soy capaz Que te demostraste tú a ti mismo Eso es, que soy capaz Soy capaz Que no he sido un tonto Como siempre me han dicho Muchos profesores Que eres muy tonto No, no, no Que soy capaz Me gustaría ver a muchos De esos profesores Hacer todo lo que yo he hecho En Inglaterra Claro Y ya está Y volví Y volví Porque Jenny me llamó Jenny yo hablaba mucho con ella Que se iba a quedar con el café local Yo le tenía mucho cariño Y me dijo que volviera Que si no estaba a gusto Que volviera Y que trabajo no me iba a faltar Y bueno Ella empezó con el proyecto Del café local Todavía no estaba abierto Y me vine para acá Apenas días de abrir Y me vine con ella Estuvimos eligiendo La vajilla Estuvimos eligiendo muchas cosas Para el café Que era cuando Por vez primera Se quedaba Jenny Sí Ya Y entonces me quedé con ella Me quedé con ella Pero me quedé con ella Con una condición Y era que no iba a estar mucho tiempo Ya Que yo venía Para ayudarle para abrir Y estaría unos meses Pero que fuera Una vez ya en funcionamiento Pero una vez ya en funcionamiento Yo me iba a ir Te ibas Ya lo tenías claro Sí, sí Lo que pasa es que ese tiempo Duró más de lo que esperábamos Porque una persona Que se puso mala Entonces tuve que quedarme más tiempo Y ese seis meses Se convirtió en un año y medio Y luego Pues eso Más tiempo Pero tú estabas a gusto Sí, sí No, sí Muy a gusto Jenny además Jenny ha sido Ha sido una gran amiga mía Y la he querido mucho La he apoyado La he apoyado en todo Y bueno En ese momento Era una persona Para mí importante Claro que sí Cercana Y importante Y que bueno Pues tenías Muy buena relación Con ella Y en el local También te sentías a gusto En el café local Bueno pues Álvaro Álvaro Romero Ruiz Vamos a hacer un breve paréntesis Para abordar la segunda parte En donde me vas a hablar Bueno pues de Esos estudios Que estuviste simultaneando Como suminier También tu paso Por la guzadera Y luego a ver Por qué te marchas A Barcelona Porque por lo que veo Es un poco inquieto No te gusta estar En un sitio Mucho tiempo Sí, bastante nervioso Sí, bastante nervioso Allí en un restaurante De lujo japonés Luego bueno La pandemia Problema de salud mental Te vas a México En plan de Vacaciones Sí, de vacaciones Una semana Y sufres un terremoto De todo Y luego ya montas El establecimiento Que no se acoge Así que Álvaro Si te parece Volvemos ¿Vale? Muy bien Venga 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 Bueno, pues ya estamos de nuevo con todos ustedes... ...para abordar la segunda parte del perfil Valdepeñero... ...que esta semana protagoniza en sus tres ediciones... ...Álvaro Romero Ruiz. Con él hemos hablado de su nacimiento en Valdepeña... ...sus estudios en Lorenzo Medina, Bernardo de Valbuena... ...en las escuelas de arte de Ciudad Real, de Tomelloso... ...su incorporación muy pronto al mundo laboral... ...nos habíamos quedado cuando regresa de Oxford... ...de haber trabajado allí en los servicios informáticos... ...de un hospital público y se incorpora al café local. Termina su etapa en el café local... ...y eres requerido, ¿verdad Álvaro? ...en la aguzadera. Sí. Joaquín y Puri vienen al café local... ...y me invitan a que vaya allí a la aguzadera... ...y ellos estaban con el tema de las bodas... ...y muy con el tema de... ...eso, ya te digo, de gestionar las bodas... ...y bueno, pues allí me fui a trabajar con ellos... ...y a aprender muchísimo, muchísimo... ...todo lo que no he sabido de hostelería... ...claro, porque era... ...hasta ahora era todo un poco... ...centrado en las cafeterías, o pub... ...bueno, pub, en la cena oretana que era tema de vinos... ...un poco así... ...sí, pero hacia un tema más, un poco menos serio... ...llego a la aguzadera, la aguzadera es muy seria... ...y yo soy una persona muy divertida... ...entonces allí es como que... ...aprendo todo lo que no sabía de la hostelería... ...como debe ser, a la antigua usanza... ...todo, todo el tema de servir, atender... ...a hablar con propiedad... ...a tratar con gente muy importante... ...allí yo recuerdo... ...tratar al rey, por ejemplo... ...recuerdo tratar a actores muy famosos... ...a políticos... ...a... ...gente... ...de muy alta alcunia... ...y... ...y me han enseñado muchísimo... ...Antonio... ...Antonio y Joaquín, Buri y Pilar... ...a los cuales... ...quiero muchísimo... ...y les estoy eternamente agradecido... ...por introducirme en ese mundo... ...claro, que tú lo desconocías... ...que lo desconocía... ...en ese sentido de sala y tal... ...de atender... ...eso es, y luego además... ...con el tema de las bodas... ...todos los novios... ...o casi todos los novios que venían allí... ...pues los conocía... ...y todos... ...pedían que yo fuera su camarero... ...que yo fuera... ...que atendiera la presidencia... ...claro, que yo fuera su... ...la persona que estuviera con ellos... ...con ellos... ...eh... ...les gustaba además... ...recuerdo... ...divertirme muchísimo... ...junto con los novios... ...en las bodas... ...y... ...fue una etapa muy bonita... ...muy bonita, además... ...allí, mientras que estaba allí... ...Antonio me propuso... ...oye, que si yo quería estudiar... ...un... ...sumillería... ...aquí en Maldepeñas... ...eh... ...dije que sí... ...o sea, sí... ...a mí me gustaba el mundo del vino... ...y oye... ...es una forma de... ...de aprendizaje constante... ...y bueno, hice el curso de sumiller... ...eh... ...eh... ...mientras que estaba trabajando... ...me costó sangre, sudor y lágrimas... ...claro, yo me tenía que... ...yo me tenía que... ...yo me tenía que levantar... ...a las seis y media de la mañana... ...eh... ...eh... ...me iba a clase... ...terminaba a... ...a la una y media de la clase... ...dos de la tarde... ...y corriendo... ...comiéndome un... ...bocadillo... ...como quien dice... ...que venía a casa mi madre... ...me dejaba la comida preparada... ...y en quince minutos... ...me iba allí a trabajar a la guzadera... ...y en el día... ...hasta las seis de la tarde... ...y luego muchas veces... ...también por la noche... ...por la noche... ...por la noche... ...también trabajamos por la noche... ...claro... ...y todo eso... ...constante... ...me costó muchísimo... ...pero... ...fui el mejor de mi promoción... ...de allí de... ...de los sumilleres... ...y... ...y bueno... ...una vez terminado... ...yo... ...empecé a conocer a una persona... ...empecé a conocer a una persona... ...que vivía en Barcelona... ...y yo tenía claro que me iba a ir... ...me iba... ...me tenía que mover... ...entonces terminé el curso de sumiller... ...estuve un tiempo en la guzadera... ...pues yo vi que... ...me tenía que ir... ...entonces me... ...me fui a Barcelona... ...por amor... ...y... ...estuve un tiempecito tranquilo... ...sin trabajar... ...y... ...de repente un día dije... ...hoy es el día... ...voy a buscarme... ...voy a buscar trabajo... ...me apunté en una web... ...y a la media hora ya tenía trabajo... ...a la media hora... ...me... ...me hicieron una entrevista... ...porque fui corriendo... ...y ese mismo día me dijeron que sí... ...que me querían de sumiller... ...en un restaurante de lujo japonés... ...allí en Barcelona... ...allí en Barcelona... ...en zona alta... ...donde conocí también a gente... ...bueno conocí a Don Jules Fournells... ...el dueño de Tecnovit... ...y del cual... ...guardo un gran cariño... ...y tengo mucho cariño... ...a Don Jules y a su mujer... ...son encantadores... ...y que todavía no han venido... ...y que tengo muchas ganas de que vengan... ...porque sé que les va a hacer mucha ilusión... ...verme a mí... ...porque saben lo mal que lo pase yo en Barcelona... ...y... ...y bueno... ...pues allí fue una etapa distinta... ...distinta... ...y allí cómo te acoplaste... ...al restaurante Álvaro de lujo japonés... ...pues... ...bien... ...y mal... ...yo estaba en una posición... ...por encima del resto de mis compañeros... ...porque era el sumiller... ...eh... ...pero por debajo de mis clientes... ...porque eran... ...gente muy importante... ...y... ...claro... ...el tema de hacer amistades allí... ...era muy complejo... ...no podía... ...juntarme con mis compañeros... ...porque estaba por encima de ellos... ...y desde la dirección... ...me habían prohibido... ...tener amistad... ...con ellos... ...y claro... ...no podía ir a Piqué o a Shakira... ...y decirles... ...ay... ...qué simpáticos sois... ...me voy a echar un café con vosotros esta tarde... ...si queréis... ...sabes... ...entonces... ...era una situación un poco complicada... ...además de que... ...lo dejé con mi pareja... ...allí... ...eh... ...y... ...me sentía cada vez más solo... ...me junté con personas que no merecían la pena... ...también... ...y... ...llega la pandemia... ...y te pilla trabajando... ...me pilla trabajando... ...llega la pandemia... ...estaba trabajando... ...y en la pandemia no trabajé... ...claro... ...se cierra... ...se cierra todo... ...y ahí fue donde se abrieron todas las costuras de mi vida... ...todas lo... ...todas las heridas que tenía... ...que pensaba que estaban cerradas... ...se abrieron por completo... ...y... ...me... ...dejé de vivir... ...dejé de vivir... ...que te abandonaste... ...me abandoné por completo... ...dejé de comer... ...durante los meses de la... ...los primeros... ...el primer mes de la pandemia bien... ...pero ya el resto... ...me costó mucho... ...yo me levantaba... ...me tomaba un café... ...me tomaba una tostada... ...y me volvía a acostar... ...así todo el día... ...a lo mejor dormía 20 horas al día... ...eso hizo que me quedara con 38 kilos... ...y... ...me quedé muy delgadito... ...muy delgadito... ...y llamé a mi jefe... ...oye por favor... ...cuando ya empezaron a abrir los restaurantes... ...oye por favor... ...yo quiero trabajar... ...necesito trabajar... ...necesito... ...necesito... ...y en el momento que fui a trabajar... ...el primer día... ...que no me cabían los pantalones del traje... ...eh... ...de lo delgado que estabas... ...de lo delgado que estaba... ...eh... ...el y su mujer... ...me dijeron... ...que se habían acordado... ...que ellos tienen muchos trabajadores... ...y muchas empresas y tal y cual... ...dice... ...y la única persona que se habían acordado... ...dante todo este tiempo ha sido de mí... ...¿cómo estará Álvaro? ...a ver qué estabas yendo de ti... ...y me derrumbé... ...me derrumbé... ...pasar de... ...no tener contacto social con nadie... ...a tener un contacto social... ...pero de tan fuerte... ...de tal magnitud... ...que me llegara tan dentro... ...me derrumbé... ...me caí al suelo... ...mi jefe... ...llamó un taxi... ...me tiró un taxi... ...me metieron directamente al hospital... ...estuve 24 horas en un hospital... ...y la psiquiatra... ...me dijo que... ...o me... ...pagaba yo el ave... ...o me lo pagaba ella... ...pero que me volviera... ...que tenía que volver a mi pueblo... ...y... ...así hice... ...sin maletas... ...sin nada... ...sin equipaje... ...sin equipaje... ...me volví... ...dejé todo... ...cerraste ese capítulo... ...¿no? ...lo dejé... ...medio abierto... ...medio abierto... ...me fui... ...me volví a quemar de peñas... ...y estuve aquí... ...me fui a vivir al Peral... ...a mi casa de campo... ...pero ya te ibas recuperando... ...claro... ...poco a poco me fui recuperando... ...y... ...gracias a mi familia... ...mis padres... ...mi madre que me hacía pistos... ...y me hacía sopita... ...que le... ...pronto recuperarías peso... ...que le metía... ...le metía metralla... ...como decía ella... ...le voy a meter metralla... ...a las sopas... ...para que engordes... ...y... ...bueno... ...fue un proceso de dos años... ...complicado... ...estaba bastante irascible... ...no quería estar con la gente... ...pero a la vez sí... ...pero a la vez no... ...y en ese proceso... ...me fui... ...me voy a México una semana... ...porque yo me empecé... ...empecé a viajar... ...estaba mejorando... ...y empecé a viajar un poquito... ...que era lo que yo... ...lo que yo hacía antes... ...que lo echaba de menos... ...y echaba de menos viajar... ...y dije... ...¿qué puedo hacer que... ...sea totalmente rompedor?... ...voy a cruzar el charco... ...me voy a México una semana... ...yo solo... ...a DF... ...sin conocer a nadie... ...yo solo... ...y así lo hiciste... ...que así lo hice... ...me fui una semana a DF... ...llovió a cántaros... ...llovía a bares allí... ...y además... ...esa semana... ...me fui a una época... ...que no debía de ir... ...y el último día... ...estando en el aeropuerto... ...terremoto 7.1 a escala Richter... ...en México... ...estaba yo allí en el aeropuerto... ...empezamos a verse todo... ...yo pensé que me moría... ...ahí vi la muerte... ...vi la muerte de cerca... ...y entonces cuando volví... ...a Valdepeñas... ...eh... ...no te pasó nada... ...no, no me pasó nada... ...no me pasó nada por suerte... ...volví a Valdepeñas... ...y... ...ahí fue cuando dije... ...es mi momento... ...senté a mis padres... ...y les dije... ...papá, mamá... ...voy a montar un restaurante... ...sí pero no... ...un restaurante al uso... ...no... ...claro... ...como yo... ...que no soy al uso... ...ya, ya, ya... ...me dije voy a montar algo... ...no sabía ni yo... ...que iba a ser un restaurante así... ...esto fue un proceso... ...se hizo solo... ...se fue haciendo poco a poco... ...y... ...y así fue... ...empezó el proyecto en mi cabeza... ...eh... ...no tenía ni constructores... ...de tu padre ya estamos... ...ya estamos de pintores... ...sí... ...estamos de pintores... ...darbañiles... ...sí, sí, también... ...yo hablé con el dueño del local... ...eh... ...nadie sabía que este local iba a ser mío... ...pero... ...ya era mío... ...unos meses antes de cerrar el ágape... ...porque esto era el ágape... ...y en el momento que me dieron las llaves... ...no tenía ni constructor... ...no tenía nada... ...simplemente tenía las llaves... ...un local vacío... ...y muchas ideas... ...y bueno... ...así empezó todo... ...al día siguiente encontré un constructor... ...a Tomás... ...que me lo... ...que supo encaminar mis ideas... ...y encauzarlas... ...y... ...y a Carlos Garrido... ...al arquitecto... ...al hijo de Luis Carlos... ...sí... ...eh... ...que supo también entenderme... ...todas mis ideas también locas... ...y... ...cuidando el patrimonio... ...cuidando todo lo que había aquí ya... ...antiguo... ...dándole una segunda vida... ...y aquí estoy... ...con este proyecto... ...y estamos hablando... ...eh... ...Álvaro... ...de... ...cuánto tiempo... ...aquí estoy... ...hace... ...hace dos años... ...hace dos años... ...bueno un año y medio... ...año y medio... ...año y medio que abrí... ...abrí el 12 de enero del año pasado... ...y pero este proyecto lleva desde agosto... ...del año anterior... ...fraguándose... ...y te veo... ...antes... ...no sé si te he conocido... ...pero ahora te veo convencido... ...tranquilo... ...y... ...y a gusto lo que estás haciendo... ...estoy feliz... ...hago feliz a mucha gente... ...hago feliz a gente dentro... ...a mis trabajadoras... ...y hago feliz a la gente que está aquí fuera... ...gente que viene de muy lejos... ...para vivir una experiencia... ...porque esto no es un restaurante normal... ...esto es un sitio distinto... ...bueno es que... ...en ti normal... ...no, no hay nada... ...no hay nada... ...gracias, te lo agradezco... ...me gusta mucho eso... ...eh... ...este proyecto se ha hecho además... ...muy poco a poco... ...yo pensaba que iba a ser solamente... ...dos trabajadores... ...y yo más... ...como mucho... ...actualmente somos seis... ...y va a haber más... ...porque me hace falta más gente... ...es decir... ...eh... ...además la gente que está aquí trabajando conmigo... ...eh... ...me van a seguir donde yo vaya... ...eh... ...las quiero y los quiero a todos... ...como parte de mi familia... ...sí que eso es una gran familia... ...sí, sí, 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 sí... ...todo el que se ha ido de aquí... ...se ha ido... ...un poco a disgusto... ...eh... ...se han ido... ...y yo... ...se han ido... ...yo contento de que se fueran... ...porque se han ido todos... ...porque se iban a ir a otro sitio mejor... ...o porque se iban a ir a estudiar... ...o... ...no porque quisieran cambiar... ...por algo... ...por cambiar... ...y todos hablan bien de este sitio... ...que eso es lo más importante... ...eso es muy importante... ...la tarjeta de visita... ...eso es... ...bueno y que... ...tienes tiempo para otras cosas... ...¿tú crees que tengo tiempo? ...yo bueno... ...mira hoy... ...hoy tendría que estar yo... ...comprando ahora mismo... ...todo lo que... ...lo que hace falta para esta noche... ...para el... ...para el servicio de esta noche... ...y entonces que... ...bueno pero... ...alguna afición... ...pues mira... ...me gusta mucho viajar... ...sí, eso ya ha quedado... ...demostrado... ...y mis amigas que viven... ...viven una en Bolaños... ...otra en Fuente del Fresno... ...otra en Ciudad Real... ...amigos en Tomelloso... ...en... ...en muchos sitios... ...y... ...siempre que puedo me escapo... ...tengo mi coche... ...y... ...no me vale nada... ...llenarlo de gasolina e irme... ...ya... ...en cuanto tengo un tiempecito... ...mis amigas están... ...cada vez que ven un mensaje mío diciendo... ...¿qué haces? ...lo temen... ...porque saben que voy... ...o algo... ...algo estoy tramando... ...luego además tengo a mi hermana en Málaga... ...y... ...también vas a verla... ...voy a verla cuando puedo... ...cuando puedes... ...cuando puedo... ...y... ...y bueno pues... ...eh... ...me dedico... ...pues a viajar... ...y a ver cosas... ...locuras nuevas para este proyecto... ...y cómo hacer... ...que la gente se siga sorprendiendo... ...cada vez que vienen... ...una y otra y otra y otra vez... ...porque por suerte tengo aquí... ...fans... ...fans de este sitio... ...que se lo pasan bien... ...que se divierten... ...que están en... ...eh... ...muy pro querida patro... ...que quieren que me vaya bien... ...eh... ...grandes empresarios de la zona... ...otros hosteleros... ...hosteleros de la zona... ...que vienen aquí en sus días libres... ...o sea... ...es... ...es increíble... ...es increíble... ...no me esperaba yo una acogida... ...una cosa así... ...para que veas... ...que cuando... ...una puerta se cierra... ...se abren dos... ...en mi caso así... ...un portón... ...un portón... ...un portón grande... ...y la música que te gusta Álvaro... ...pues mira... ...yo tengo una lista de Spotify... ...para este local... ...que se llama Querida Patro... ...gratis... ...que la puede escuchar la gente... ...y... ...hay de todo tipo... ...escucho mucha música... ...en catalán... ...me divierte... ...me... ...tiene una... ...un deje... ...como lo entiendes... ...lo medio entiendo... ...lo medio entiendo... ...pero bueno... ...tampoco en inglés... ...la gente escucha música en inglés... ...y tampoco lo entiende... ...es decir... ...escucho mucha música en catalán... ...me gusta mucho... ...y cuando vienen aquí... ...algunos catalanes... ...porque en la carretera... ...por suerte... ...me surte de personas... ...eh... ...tengo la mejor nota de la provincia... ...con lo cual... ...oye... ...en Google... ...llama mucha gente... ...eh... ...les hace gracia... ...escuchar música... ...en catalán... ...en un restaurante... ...en Valdepeñas... ...ya... ...e incluso a la gente de aquí... ...les he hecho que les guste... ...porque todo el mundo me pregunta... ...por las canciones... ...oye... ...qué canción más bonita... ...qué bien suena... ...claro... ...al no ser conocidas... ...eso es... ...quizás... ...bueno... ...y para terminar... ...¿qué te parece Valdepeñas... ...donde ahora vives... ...no sé... ...el tiempo que... ...empiezas permanecer por aquí... ...por ahora... ...por ahora voy a estar aquí... ...mi idea es estar aquí... ...eh... ...siento el cariño del pueblo... ...siento el cariño... ...eh... ...del pueblo... ...y de la zona... ...Manzanares... ...Membrilla... ...La Solana... ...de todos los pueblos de alrededor... ...eh... ...a día de hoy no puedo viajar... ...a ningún pueblo de estos... ...porque todo el mundo me conoce... ...claro... ...ya no pasas desapercibido... ...no no no no... ...te lo aseguro que no... ...y... ...he encontrado mi pequeño mundo... ...con mi familia al lado... ...mis padres... ...tu mascota... ...mi perro Piper... ...y... ...y mis chicas... ...que no dejan de ser también... ...parte de mi familia... ...y los clientes que se preocupan... ...que... ...que cuando me ven mal... ...me lo dicen... ...que cuando me ven bien también... ...ah... ...ahora que estoy mejor... ...me dicen... ...oye Álvaro que bien te veo... ...y eso para mí me llena... ...me llena... ...gente que se ya... ...lo que se sientan ya a una mesa... ...y no hace falta preguntarles... ...claro... ...hay ya una confianza con ellos... ...hay cariño, hay cariño... ...y cercanía... ...eso es, eso es... ...bueno pues Álvaro... ...encantado de... ...haberte conocido más en profundidad... ...Álvaro Romero Ruiz... ...encantado de que... ...participes esta semana... ...en los perfiles Valdepeñeros... ...y bueno... ...pues si quieres añadir alguna cosa más... ...ahí está José Javier Tavir... ...operador de cámara... ...pues nada... ...que muchas gracias... ...la verdad es que ha sido... ...un momento agradable... ...has estado a gusto... ...yo he estado muy a gusto... ...yo he estado muy a gusto... ...repetimos pronto... ...y cuando quieras... ...si va a haber vida... ...va a seguir habiendo vida... ...bienvenidos al Querida Patro... ...cuando queráis ya salir donde estamos... ...y que disfrutéis de este momento distinto... ...y de una comida muy distinta... ...pues gracias a los telespectadores también... ...por la amable atención... ...que nos han prestado... ...y bueno pues la programación sigue... ...dentro de su canal más cercano... ...tele Valdepeñas". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!